El municipio ya cuenta con seis parques caninos, a los dos existentes en Nahueles y el Parque de los Tres Jardines se unen cuatro nuevos con más de 3.300 metros cuadrados que acaban de abrir sus puertas con una inversión de 60.000 euros. En Las Chapas, en la avenida Playa Sandaluza, se ubica el más amplio con 1.900 metros cuadrados y el más completo en servicios con caminos de piedra, fuentes, bancos y un circuito que permitirá competiciones. El segundo recinto de estas características de San Pedro se ha acondicionado en la calle Palencia y dispone de 800 metros. Los más pequeños, por las dificultades para encontrar parcelas, se encuentran en Marbella, en el Boulevard Asmawi y el Parque de la Represa. Sobre todo hemos conseguido una cosa que los ciudadanos nos pedían, la cercanía a estos parques, porque indudablemente el más adecuado y el más espacioso es el de Nahueles, pero también el que a mayor distancia encuentran los vecinos. Y la idea nuestra es implantarlos cercanos a las viviendas. El proyecto continúa y para 2017 ya están previstos nuevos parques. La primera que va a ser realizada será en el propio boulevard de la zona de Arroyo I, a ver si encontramos el espacio idóneo para implantar otro parque canino. Con este que tenemos proyectado sería el número de siete, con los dos que ya anteriormente tenían el municipio. Con la apertura de estos parques, la policía local está informando a los propietarios de perros de su localización y a partir de ahora será más estricta en el cumplimiento de las ordenanzas para mantener limpia la vía pública.